Este viernes una velada muy interesante, muy interesante porque vienen distintas escuelas de la provincia de Jujuy y esto habla a las claras de que el boxeo está levantando, se está trabajando con el apoyo de la provincia y bueno, y así sí podemos llegar a grandes cosas como en otras buenas épocas que tuvo esta disciplina. Ahora viene gente de una escuela de boxeo que funciona en La Quiaca, en un gimnasio provincial abierto allá, más o menos en la época en que se abrió este gimnasio, un año, un año y medio. Viene gente de San Pedro, de Palpalá y tenemos invitados acá del Club Lavalle también para que participen. Va a haber por lo menos 8 o 9 peleas y todos de acá de la provincia. Entre esos vamos a presentar a los campeones regionales que tenemos, que tenemos que sacar pecho. Me lleno de orgullo cuando digo esto porque los chicos hace poco salieron campeones del torneo regional realizado en la ciudad de Salta y bueno, vamos a tener el gusto de presentarlos el viernes acá en la asociación, que es Nicolás Lasombra Vilte, Juan Jarrí Jurado y Bambán Ibañez.